Visión Colectiva Radio Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán Visión Colectiva Radio Unidad y recuperación sin fronteras Transmitiendo desde el Distrito Federal Es como comenzamos el programa del día de hoy con buena música Muchísimas gracias a todos los amigos que nos van a hacer el favor de estar aquí con nosotros Acompañándonos a lo largo de este programa Hasta pusieron los aplausos, mira todo nuestro público Tenemos la verdad aquí la casa llena, ustedes no pueden ver pero un montón de fans que tenemos aquí Y pues el día de hoy la verdad me encuentro muy contenta de estar con ustedes nuevamente Ya tenía ratito que no estábamos aquí en Visión Colectiva Pero nos hicieron el favor el día de hoy de invitarnos a conducir un programa muy especial Porque como ven pues yo no estoy sola, traigo unos súper invitadasos de lujo Los voy a presentar poco a poquito para que ustedes los vayan viendo y los vayan conociendo un poquito Mira aquí de mi lado izquierdo tenemos a la amiga Magui Y aplausos De mi lado derecho tenemos bien al amigo Antonio Bien para él Y por supuesto la bella de nuestro lado derecho también Y ellos en conjunto son el grupo Cora Grupo de rock, ¿verdad? Sí, de rock, cumbia, chachachá, danzón y todos los géneros que vengan desde y para el corazón ¿Y desde dónde nos acompañan? Pues desde aquí de la Ciudad de México Un beso para todos Ah, mira, son chilangos, ¿verdad? Bueno, ellos ya tienen de este tiempo, de trayectoria Ya de verdad, ya un largo camino El día de hoy me dicen que ya están estrenando un nuevo nombre que es de Cora Pero pues ellos ya tienen una trayectoria de seis años La verdad, seis años presentándose en diferentes foros Se han presentado en el medio Fíjense, la verdad a lo mejor y en todas las estaciones Casi, casi, ¿no? Casi, al menos sí en todas las líneas del metro sí nos hemos presentado Ok, sí, y porque es importante Hay veces que vamos todos estresados y de repente pues toparse con un grupo de rock Que también toca blues y toca varios géneros de música Y la verdad es que nos ponen de bastante buen humor estar escuchando canciones Cuéntanos un poquito de su grupo, un poquito de su trayectoria Ustedes, bueno, normalmente el grupo era Rocafilia ¿Por qué el cambio de nombre? Bueno, no cambiamos de nombre, en realidad son dos bandas Rocafilia de momento está en una pausa Y nosotros para seguir decidimos hacer esta alineación con Maggie, con Karen Que era originalmente la tecladista de Rocafilia Frida y yo que somos los fundadores de Rocafilia Y continuamos con este proyecto Ahora en formato tanto acústico como eléctrico Con esas viejas canciones y otras más que presentaremos este viernes a las 8.30 En el Casino Emotion de Azcapotzalco Ah, pues ya saben, ahí está la invitación para que todos vayan a disfrutar Y pues la verdad pasársela un buen rato, ¿verdad? Pero por allá vemos que está muy calladita Frida Siempre estoy la más callada, ¿eh? Así como me veo soy Yo creo que como que ella nos mintió, ¿verdad? Esa sonrisa dijo que está mintiendo el día de hoy Es una pícara, es una pícara soñadora Sí, sí, se le nota Pero a ver, Frida, platícanos un poquito de las canciones Que ustedes han estado tocando a lo largo de ya seis años ¿Cuál canción es la que para ti más te ha marcado, más te ha gustado? Pues vaya, como lo comentamos Son proyectos alternos Lo que buscamos precisamente en este nuevo proyecto que se denomina Cora Es tanto la versatilidad en géneros Y en cuanto a formato también Y claro, ¿por qué no al cambio de instrumentos entre nosotros mismos? Donde yo de repente me paso, no sé Ahorita ya también estamos checando ritmos más acusticones El cajón peruano, percusiones Donde existe ese cambio de instrumentos El cambio de ideas Donde no nos da pena salir del closet Donde ya está nos vamos a vestir de gala este viernes Así que no falten al Casino Emotion de Azcapotzalco A las 8.30 de la noche Pero ya tenemos una exclusiva, como vieron A ver, aquí tenemos de este lado a la amiga Maggie Maggie, ¿tú cuánto tiempo tienes con el grupo? Pues mira, llevo con ellos como que serán dos meses Más o menos dos meses y medio Para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria Y realmente todo comenzó, digamos, como siendo fan de Rocafilia Entonces para mí es algo muy lindo Ahora estar acá con ellos como Cora Bueno, entonces eso básicamente fue lo que te inspiró a estar Que eras una fan de Rocafilia ¿Y cómo fue eso que tú llegaste y dijiste Quiero ser parte o ellos te buscaron? Cuéntanos un poquito Bueno, tengo como que serán cuatro o cinco años De ser amiga de Frida Entonces pues ya conocí a la banda rato Y un día aquí a Antonio de la Rosa Le pedí permiso para realizar un cover Permiso Sí, permiso Digo, honor a quien honor merece, ¿no? Le pedí permiso para realizar un cover de una de sus canciones Ya otras veces, en otras ocasiones Había por invitación de Frida Cantado con ellos una de sus canciones Pero a partir de ese cover Antonio me invitó otro par de eventos A tocar con ellos Y pues así surgió la idea Ah, pues mira, qué padre Y bueno, ahorita el día de hoy Nos van a presentar algunas canciones Vamos a estar deleitándonos con algunos videos Que ellos ya tienen listos Pero el día de hoy pues también nos gustaría escucharlos en vivo Ya todo lo color aquí Con una cancioncita ¿Cuál es la primera canción que nos vas a presentar? Mira, vamos a cantarles precisamente esa rola Que Maggie hizo el favor de coverear Por decirlo de alguna forma Que es en realidad con la que nos enamoró Para que surgiera la idea de hacer Pues este nuevo proyecto Que vamos a presentar el viernes Y esta canción lleva por nombre En todo lo achado Y ahora en este formato Suena así Genial, vámonos Un, dos, tres Un, dos, tres Entre juegos Y caprichos Entre algunos revolcones Me perdieron por tus calles Durante muchas madrugadas Es la frescura de tu piel Es el sabor de tu saliva Es tu voz bajo la lluvia Lo que me tiene en todo lo achado Unas palabras al oído Con tus mordidas en mi cuello Inyectaron el veneno Que aún recorre mis venas A sueños, versos y deseos Me tienes esclavizado Estoy escondido en los rincones Ver la memoria Ver la memoria De tus besos Tus besos Tus caricias Dejaron secar Mi garganta Me impregnaron el sabor Me impregnaron el sabor Que me tienen todo lo achado Así es que diario Voy a estar en todo lo achado Tú solo dime cuánto tiempo Voy a estar en todo lo achado Voy a estar en todo lo achado Pero también me encanta el mezcal Entonces ya saben Nos pueden buscar en las redes Ya tenemos nueva página Ya nos pueden buscar así Como suena C-O-R-A Cora Así como el corazón Ya para que empecemos a tener A subir mucha más información Sobre eventos Videos Etcétera A ver de este lado Porque como que tenía ganas De compartir Es un todo lo achamiento No pues yo básicamente Llevo 25 años En todo lo achado Así que Pues la seguiré cantando Entonces creo que Ya sabemos En quién se inspira ¿Verdad? Sí Yo no tiene tantos años Mi vida Ok ok Y a ver de este lado Híjole Creo que yo sí Yo sí estoy en todo lo achado Pero así dejémoslo Por eso le pone Mucho sentimiento A la cara Y bueno ¿Quién es el autor De todas estas canciones Que ustedes presentan? María En esta ocasión Ya para Para este proyecto Del Cora Los tres que aquí nos ves Maggie presenta Algunas canciones Yo pues como soy El decano de la banda El sugar daddy De estas rorras Pues soy el que más canciones tiene No creas que porque Soy muy talentoso Sino porque ya tengo muchos años Es una cana Por cada canción Entonces Son demasiadas canciones Es una canción Por cada cana Entonces No pues ya Ya tiene como tres álbums Algo así Está padrísimo Porque bueno Esta onda Este Musical Que ustedes traen La verdad es que Pues ya no muchos Se atreven Ya muchos se van Por lo del reggaetón Y cosas así Ya lo vamos a tener Ahora vamos a hacer Algo que le vamos a llamar Reggaetón Haguayano Tribal Orgánico Interpretado A capo de chicas Y bailando por mí Ok Ok ya estaban emocionados Por allá Ya se las imaginaban bailar Porque bueno Les preguntaba hace ratito De eso Porque la verdad es que Aquí en Ciudad Nesa Porque bueno Estamos transmitiendo Desde Ciudad Nesa Y aquí la verdad es que Era una ciudad De rock De rock Hace unos años Bueno yo no tengo tantos Así pero recuerdo Que todo el mundo Vestía Este De Pues sí Oscuro Se escuchaba La música rock Y todo Y ahora ya no O sea Ustedes les ha Como que Creen que les ha afectado Esto o no Su público Sigue ahí con ustedes Mira yo creo que Hemos logrado romper Con cierto estereotipo Y es a lo que le estamos Apostando ahora Con el Cora Este El mejor ejemplo Es el metro En el momento En el que empezamos a tocar Hay gente que se Se identifica Y se queda a vernos Que va desde Desde Ahora sí que Desde 4 A 99 años Es decir Sí hemos demostrado En el metro Que podemos romper Con Con el establecimiento De las modas Y Y el target De la música Para ciertas edades O sea Es irrelevante Y la prueba está En la misma banda Que va desde los 22 años Hasta los 36 De su servidor Entonces Es así la onda Ella acaba de decir Que acaba de sacar Su credencial Y luego Luego quemando A la gente ¿Verdad? Por primera vez Por ya sabe quién Otra quemada Bueno Para que nos Vamos a salvarlo Para que no se siga quemando Vamos a presentar Un videoclip Que tenemos preparado Ya en cabina Este Pero bueno Creo que se Creo que no tan preparado Porque ya vimos Corre a nuestro amigo No Vamos a hacer Vamos a platicar Otra cosa En lo que Ponen El videoclip Que estamos seguros Que es parte De De la colección De videoclips De rocafilia Y que bueno Es un antecedente A este proyecto Y la selección Debe de ser O sediento de tu sangre O la cicatriz Cualquiera de las dos Ok Le parece que si Escuchamos la de sediento De tu sangre Este Por mientras Vamos a mandar saludos A Padrino Balú Que ya nos dio Un pequeño like A LH Jess Que también ya nos está viendo Y bueno Compartan el video Para que Bueno Pasen un momento agradable Escuchando buena música Aquí con sus amigos De Colectiva Radio Y pues también Vamos a mandar Un saludo bien especial Para el amigo Germán Jaramillo Que nos pidió Sus saludos Para Mónica Alcázar Preciosa Saludos También este Para la amiga Chipiturca Bueno así Así se oye No sé rían Así se llama Bueno Este es un hombre artístico Muchos saludos Para ellos Y bueno Este ya En lo que Nuestros amigos De Cora Este empiezan A compartir El video Y todo Recuerden Pueden mandar Sus preguntas Pueden mandar Sus comentarios Si les gusta La música Este que nos está Presentando Cora Que les gustaría Este Escuchar un poquito más De ellos Como banda No sé No sé Algún cover Que a lo mejor Ustedes quisieran Escuchar Y que se lo aventaran Aquí este Acapella Y así Todo bien padre Para que pues bueno Estemos aquí ¿Cuál? La del moño colorado ¿A ver cómo sería Este moño colorado Estilo Cora No te creas No te creas No te creas ¿Para qué le echamos a perder? Ya lo estaba metiendo En problemas Bueno Ahora sí presentamos El video Y bueno Esperemos que los disfruten Nosotros regresamos Aquí en unos Leves momentos ¡Suscríbete! Sigo despierto Por las noches Buscando tu mirada Sigo despierto Por las noches Con ansias De morder Tu corazón Aún me queman Las heridas De tus besos Que incendiaron Nuestras noches De pasión De pasión Sigo despierto Sigo despierto Por las noches Buscando Tus palabras Sigo despierto Por las noches Ahogado En la obsesión De tu calor Voy a brindar Voy a brindar Con un trago De tu sangre Y regresar A tu ventana Con el sol Con el sol Con el sol Fue en la noche De los tiempos Cuando al verme Robaste mi alma Ahora dame tu vida Ahora dame tu sangre Por las noches Lo evidente Ahora dame tu Señor Y regresar Con el sol Palá Query ulsped Soy navegante de la noche En busca de tu risa Soy el que navega por las noches Surcando los mares de tu piel Voy a explorar a lo profundo de tu falda Y conquistar el temblor de tu amor Soy navegante de la noche En busca de tus piernas Soy el que navega por las noches Flotando en el perfume de tu flor Voy a hundirme en tus pétalos de fuego Hasta me olvidar Con tu placer y tu dolor Con tu placer y tu dolor Te encontré en la eternidad Donde juegan el cielo y el mar Me dejaste sediento de tu sangre Sediento de tu amor Donde juegan el cielo y el mar Donde juegan el cielo y el mar Te lo manco Te lo manco Te lo manco Muy bien, amigos, y ahora, bueno, totalmente en vivo, vamos a escuchar Historia de Dos. Ven que el mundo gira a tu favor, las hojas cambian de color. Si tú me miras, siéntelo, yeah, yeah, ven que el aire lleva tu humedad, que el viento suena por tu paz. Si tú me miras, nada más, déjame ser quien te haga ver. Todo lo bueno que puedes ser conmigo, conmigo. Ser quien lleve el rumbo de tu andar, dará tus días el sabor del buen amor que puedes ser. Déjame ser quien te haga ver. Todo lo bueno que puedes ser conmigo. Conmigo todo es realidad, y al mismo tiempo el soñar. Esta es la historia de dos. La historia de dos. ¡Bravísimo! Veamos que el amigo de ahí Antonio se emociona muchísimo y bueno de todos ustedes aquí bueno, aquí entre los... vemos que son tres chicas, ¿no? y es que no es normal, bueno, no es que no sean normal, sino que más bien no se ve mucho que haya un grupo de más chicas ¿cómo se sienten ustedes con esto? Pues es que él también es una chica nada más que tiene barba ajá, sí no, yo no siento que sea tan complicado, yo la verdad sí, al inicio sentía como ay, ¿en serio vamos a ser tantas chicas? ok, vamos a intentarlo pero ha funcionado, o sea, yo creo que lo que lo hace algo bonito es que todos nos hemos aceptado tanto en géneros a mí me acepta por borracha no, no es cierto, no, pero vaya eso sí es lo más difícil, pero bueno hay una aceptación de de todo lo que de todo lo que somos y lo que llegamos a ser juntos ¿cómo tú te sientes? ¿es de las más nuevas o la más nueva? ¿tú cómo te has sentido en este grupo? ¿te has sentido bien integrada? ¿cómo te has sentido? pues realmente sí, porque bueno ella dice que Antonio es como ser una chica, pero yo más bien creo que es como si fuéramos todos hombres entonces como que la integración está muy buena, somos amigos cotorreamos, nos gusta la música y aquí andamos sí, bueno y es que eso es padre, ¿no? porque pues sí, realmente siempre se ven bandas puros hombres y todo, pero pues con esto estamos demostrando que las mujeres podemos tocan o como ven en los instrumentos maravillosamente, cantan y las dos cantan precioso también, bueno, las tres las tres cantan y miren, la verdad es que él fue quien nos buscó a nosotras para que tocáramos con él, o sea, la verdad es es que era él quien no quería salir del clóset dijo, oigan, es que yo quiero tocar muchas cosas pero me hacen bullying todos los demás hombres porque pues ¿cómo voy a tocar? dicen que esto es de maricas entonces tú sí soy necesito tocar con niñas para que no me buleen tanto ok, bueno pues vamos a presentar otro videoclip yo la verdad me tengo que retirar pero ahorita vamos a seguir con la conducción del amigo Daniel sí, ya me tengo que lo que pasa es que tenemos otros compromisos que cumplir, ¿verdad? pero la verdad estuve muy contenta con estar aquí con todos ustedes nuevamente aquí en Visión Colectiva Radio estar nuevamente regresando con un grupo súper padre que es Cora la verdad estoy muy contenta muy honrada que me hayan escogido el día de hoy para conducir y bueno los dejamos en el siguiente video esperemos los disfruten nos vemos pronto muy pronto adiós y El sabor y el aroma de tu cuerpo Solo obsesión por temerte entre mis brazos Tus besos me dejaron cicatriz Firmada con tus uñas y mi sangre Bailando contigo bajo la luz de la luna Me esclavizaste con tu ardiente sonrisa Y con palabras que jamás borraré Mi cicatriz está en el eco de tu voz En un camino sin fronteras a tu piel Tu rosa sangra por el ansia de mis besos De besos que estallan con tu boca Noche tras noche crece más mi deseo Por envolverme en tu perfume y tu sudor Un sueño despierto, nuestras locas fantasías Bailando desnudos con botellas y canciones No importa que tan lejos estés Quiero mirarme en tus ojos y robarle este blues A tu negro terciopelo Mi cicatriz está en el eco de tu voz En un camino sin fronteras a tu piel Tu rosa sangra por el ansia de mis besos De besos que estallan con tu boca Quizá tendremos que esperar mucho tiempo Pero sabes bien que siempre estoy junto a ti Cuando cierras los ojos y juegas Con la cicatriz que te dejé 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 ¡Gracias por ver! 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 En los brazos de una dama, ay que bonito es volar ahí mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, me da calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas Me da de besitos, ay dígame, dígame, ay dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 ¿por qué? Ando en pretensiones de chuparme a usted Ay, me espanto una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espanto una mujer, ay mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado, ay mamá A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Me dijo Soy cantador de guapan, ay mamá Escóndete, Mari, escóndete, Juana Que ahí anda la bruja, volando en su escoba Escóndete, Mari, escóndete, Juana Que ahí anda la bruja, volando en su escoba Ay, dígame, dígame, ay dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 ninguna Porque ando en pretensiones De chuparme a usted Bravo, yo creo que es excelente, excelente el tema Pues este, el día de hoy El tema de la bruja, ¿verdad? El clásico la bruja Del puerto de Veracruz Ok, pues ahí está Para todos nuestros amigos que nos están sintonizando allá En lo que es Veracruz Y bueno, pues si me lo permiten Voy a mandar otros saluditos Porque están llegando cada vez más Y luego a veces hasta me recuerdan El 10 de mayo que acaba de pasar Y saludos para Marta Servín Dice, hola y está excelente el programa Lex Álvarez, también saludos Humberto Aguirre Panticlán Dice, saludos a todos Y excelente programa ahí en cabina Ok, saludos para Juan Carlos Silva Rivas Dice, saludos desde Lima, Perú Ahí está, ahí está el saludo Ok, y bueno, pues este ¿Cuántos discos ya dentro de lo que es esto Grabando ya ustedes? De Rocafila tenemos un disco Que se llama Sediento de tu sangre Y estamos a punto de sacar un disco de nosotros Un pequeño live session acústico Que vamos a grabar a finales de julio Precisamente ahí en la UDG En nuestra cantina favorita de la Guerrero Ahí se va a estrenar el disco de Cora Pero queremos recordarles que La presentación oficial de esta alineación Va a ser este viernes 22 de junio A las 8.30 En el Casino Emotion de Azcapotzalco Vayan, eh Es entrada gratis Entonces No hay pretexto Por cierto Les van a regalar 100 pesos en fichas A todos los asistentes Solo en la puerta digan Venimos al concierto de Cora Y les van a dar 100 baros Para que jueguen Para que lo dupliquen Lo dupliquen Para que salgan millonarios Ahí está, entonces Pues nada más con presentarse La dirección exacta Si la traen Ahorita la checamos Ok, la checamos Para que ustedes lleguen Y el día de hoy Simplemente Prácticamente Ustedes puedan llegar Disfrutar Está excelente Solo así que La música que nos traen Nuestros amigos de Rocafilia Que prácticamente Pues ustedes también Se pueden deleitar Y hay algún número telefónico También En donde los puedan localizar Para si Los puedan invitar Próximamente A algunos eventos Que prácticamente También igual Puedan Puedan tener La posibilidad De conseguir Su material O que simplemente Pues el día de hoy Puedan Ok A ver De este lado Ya tienen la dirección Es Avenida de las Granjas 3354 Colonia Jardín Espetia Azcapotzalco Casino Emotion Acuérdense muy bien Es cerca de la Glorieta de Camarones Así es que No hay pierde Ahí está Entonces En Azcapotzalco Bueno ahorita te lo pasamos Y aquí queda El event se llama Blues Rock Night Con Cora Cuarto Pulso Y Cruce de Caminos Ahí estaremos Esas tres bandas En punto de las 8.30 De la noche Casino Emotion Azcapotzalco Ok Perfecto Pues este Algo más que se le esté pasando Por acá No Bueno Solamente Para hacer énfasis En el contacto Es mucho más factible Que nos escriban En el Facebook Y ya ahí Pues ya nuestra representante Se puede poner Al contacto con ustedes Porque qué tal si al rato Nos cuelga ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamándome? Sí En el Facebook Pueden encontrar A cualquiera de nosotros Y para contrataciones Y demás tipos de eventos Con Lilia Contreras Que les va a contestar Ahí en el Facebook Ok Perfecto Pues ahí está Pónganse en contacto Con Lilia Contreras Y que prácticamente Pues este Ya más detalles Y toda esta situación Pues ya directamente Ahí con ella Pues este Vamos a mandar Otros saluditos Dice Alejandra Camacho Dice Manden saludos A Emelyn Que está En su cumple Y al ¿Qué? El Chocoyo Dice más Feliz cumpleaños Chocoyo Y a Emelyn Y a Emelyn Ok ahí está Este Un saludo de parte de aquí De los amigos de Rocafilia Pues vamos a seguir Escuchando más música Porque creo que este A mí ya me gustó La música de ustedes Está excelente Y el día de hoy Pues no disfrutarlos Fíjense ¿De dónde vienen ustedes? De aquí de la Ciudad de México Unos hemos de Delegación Cuauhtémoc Ahora yo soy nuevo En la Venustiano Carranza Y así Ok Y ya Ahora sí que para los eventos Se juntan todos ¿No? Ok Perfecto Ahí está Amigos Y próximamente También igual Ahorita nos dicen Dónde se van a presentar Para que también igual Aparte de este Del casino Y pues también igual Búsquenlos en el YouTube Bueno pues vámonos Con la siguiente Melodía ¿Cuál es? La siguiente canción Se las va a cantar Frida Y lleva por nombre Dame de tu miel Nos vamos a cambiar Ok perfecto Pues ahí está Para que Ustedes disfruten bien Allí en casita Pues este De esta De esta música Que la verdad A mí me encanta No sé Ustedes pónganos ahí Este un inbox Para que también igual Pues este Quieran hacerle preguntas ¿Se vale cualquier pregunta? De este lado Eh no Bueno Solamente para Para comentar Realmente eventos Pues nada más Vamos a presentarnos Por primera vez Porque como les comentamos Hay mucho que Que grabar Hay muchas Cancioncillas en mente O sea así Venimos con todo O sea una probadita Nada más el El viernes en el casino Y de ahí Pues ya esperará Nuestro material Disco grado Ok perfecto Pues Suena esto Dice así Sé que tu lengua Me llama Tus labios Se derriten Por mí Sé que desea Regalarme tu boca Pa' besarla Hasta hacerla sangrar Sé que tiemblas De lujuria Por las noches Que juegas Con mi bota Entre tus piernas Sé que te sueñas Embarrado de crema Corriendo Desnudo Tras de mí Por eso ya no te hagas De rogar Y dame de tu miel Chiclo sea dulce y caliente Dame de tu piel Sangrón Dame Dame de tu miel Sé que suspiras Al estar en mis brazos Y eres adicto Al sabor De mi cuerpo Sé que deseas Morder mis orejas Y encajar Tus uñas En mi miel Ya no soportas Evadir mis encantos Y siempre sueñas Con mi dulce mirada Luzes el ceño Y ya añoras Dejarme Borracha Por toda tu miel Y es que esa miel Es como un vaso Con agua Y a mí No me la puedes negar No, 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 no Por eso ya no te hagas De rogar Y dame de tu miel Chiclo sea dulce y caliente Dame de tu piel Sangrón Dame Dame de tu miel Por eso ya no te hagas el hogar Y dame de tu piel Chiclo sea dulce y caliente Chiclo sea dulce y caliente Dame de tu piel Sangrón Dame Dame de tu miel Y es que esa miel Es como un vaso Con agua Y a mí No me la puedes negar No, no, no Por eso ya no te hagas el hogar Y dame de tu piel Chiclo sea dulce y caliente Dame, dame de tu miel Sangrón Dame 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 de tu miel Dame, 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 dame De tu miel Hombre, bravo Ahí en producción Están bien, están disfrutando Y gracias Gracias a todos los que Pues están al pendiente En nuestra transmisión Pues esta canción Está un poquito Así como que desgarradora Así como que Agarradora Pues Depende de De la perspectiva De lo que esté viviendo La persona que la está escuchando O sea Hay muchas Maneras de interpretarla Está sujeta Pero básicamente Un vaso con agua A nadie se le ve Y es lo que no entiende la gente Tiene que ir el viernes Que tienen que irnos a ver todos Alguien Tiene que ir el viernes Nada más que se acuerde Ese alguien Que me prometió Que iba a ir el viernes Te esperamos Ahí a las ocho y media Que si no es suficiente Ir a vernos Tienen un incentivo Tienen cien pesos De cortesía Para jugar en el casino Así que Todos los que vayan No es solo mi alguien Son alguien ese Los esperamos ahí En el Emotion Casino Ok Pues ahí está El viernes Todos cáiganle Allá en Azcapotzalco Así es que Prohibido faltar Así es que No hay pretexto Le están avisando Desde anticipación No juega México Así es que Es gratis Ya Les van a pagar Por ir Les van a dar cien pesos En fichas Ya más fácil Ya no se las pueden poner Así es que Todos vamos a caer El viernes A partir de qué horas 8.30 de la noche 8.30 Y pues Es hasta morir O hay límite De tiempo O algo así Creo que nos van a correr Como a las 2 A las 2 de la mañana Así es que Mejor lleguen a las 8 A las 8 Con anticipación Para que puedan Apartar hasta el lugar Y puedan tener Este lugar exclusivo Hasta adelante Con ustedes Ahí está Durante El programa Pues vamos a estar Invitándolos A que también igual Pues puedan asistir Y así es que Ahorita también igual Les van a decir Nuestros amigos De Rocafilia Pues cómo llegar También ahí al lugar Entonces pues No se despeguen Saluditos para Víctor Hugo Hernández Dice saludos a Maggie Ok Saludos a Maggie Ahí está Mira Ya salió el club de fans Mira Hola te quiero Ok pues ahí está el saludito Y pues ahorita Continuamos De la banda ¿Quién es el que Pues este es el más serio? Yo ¿Ah tú? ¿De qué lado? No es cierto La más seria Ni siquiera vino Le da pena Le cuesta un poco Esto de las cámaras No no es cierto Pero yo creo que Es Karen La más penosa Bueno no penosa Más seria Más seria Hay que agarrarla Hay que agarrarla un poquito De Con actitud Para soltarse Le hace falta un baño Yo con mi cara Y yo con mi cara Y me dice Este muchacho ¿Qué estás enojada conmigo? Yo pues no Oye estoy tranquila Se sacan de onda Pero si puedo ser tranquila Es tan raro Es tan raro ver la sobria Es lo que les iba a preguntar Cuando hay discusiones Cuando a lo mejor Dicen Así como que No me gustó La actuación del día de hoy Nosotros O los ensayos ¿Hasta ahí nada más queda? ¿Tarda un ratito Para que Así de fácil Sin comentarios Pasemos a la siguiente pregunta Yo creo que hasta el momento Hemos estado como En buen tiempo Para solucionarlo De repente Si es como Ya te entendí Estoy haciendo lo que puedo Permíteme No, no, no O sea Yo creo que es lo de siempre O sea Cada quien tiene sus ideas Pero aún así Estamos abiertos a Ok, a ver Cuéntame Cómo quieres que haga tu arreglo Yo lo quiero así Pero obviamente Es un poco complicado Salir de la casilla Y solo necesitamos Unos segunditos De A ver, espérame Ya te entendí Pero no me insistas Espérate tantito Y el más insistente Es el ¿Qué no hiciste la tarea? Es que no es así Te voy a decir No, pero espérate Ya sé que no es así Pero El más exigente Magui Magui el exigente Así de plano Magui Y ya cuando le queda Queda enamorada de sí misma Se escucha y se escucha Toda la semana O sea, no es así como que queda la primera Sino que hay que esforzarse más Yo soy así De que ensayo tras ensayo Para que les demos un buen show a las personas Y yo creo que uno como músico Debe de exigirse a uno mismo Entonces Es eso Yo no tengo tanta bronca Con ellos Tal vez la bronca es conmigo misma Que quiero más Y pues Me preparo para ello Todavía no llego a lo que quiero Pero en eso ando Perfecto Pues ahí está Para todos nuestros amigos Que ustedes pues también igual A lo mejor van iniciando Otros Su grupo musical Y pues Ya que aquí ustedes ya llevan bastante tiempo No es nada fácil El primero juntarse Y luego Ponerse de acuerdo Y luego ya después Estar sobre la marcha No cualquiera logra Lo que ustedes han hecho Y yo en especial los felicito Porque De igual manera Atreverse a Formar el grupo Estar en todos lados Inclusive tocando En diferentes lados No cualquiera lo puede lograr Y pues Pues vamos a escuchar Otra cancioncita más ¿Les parece bien? Hoy Ok Y este Y por lo mientras Este Vamos a también A Pasar otro videoclip ¿Les parece bien? En lo que Nos ponemos de acuerdo ¿Sí? Ok Mientras tanto Pues este Les dejo el micrófono Por si quieren mandar algún saludito Ok ¿Les parece bien? Ay ¿Por qué a mí En estos momentos Todos están peleados conmigo? Bueno ¿Qué te parece que invitas A ya sabes quién Al evento En el casino de Motion A las 8.30? Lo voy a decir abiertamente Solo porque Pues No voy a decir que todos Pero la mayoría aquí La amamos ¿Cómo le llaman de esos ¿Cómo se llaman? Memes o GIFs Así que se repite Y se repite Y se repite Y se repite ¿Seguimos en cuadro? Le quiero mandar un saludo Al chico de la cabina No pues muchas gracias A todos los que nos han apoyado Hay gente que De Rocafilia Pues se pasa para acá A Cora Y es algo muy satisfactorio Esperemos que Continúen ahí Y al mismo tiempo Pues seguirlos impresionando Y entregarles todavía Un poquito más De lo que podemos hacer Porque además Queremos dejar claro Que no se trata De que se pasen De un lado a otro Ambas bandas continúan Son proyectos distintos Con canciones en común Así de sencillo Mireya Pues yo Yo quiero mandar saludos A mis seguidores Que seguramente Me están viendo Desde mi página Un saludo a mi madre ¿A quién más? 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 También hablando de fresas Un saludo a mis fresas Donde quiera que estén Y a mis hermanas Que deben estar por ahí ¿Qué les parece Que nos despedimos Con la fruta prohibida? A ver cómo nos sale ¿Les parece bien? ¿Alguien nos puede Poner un pedestal Aquí en el micro? Ok Y ahorita vamos Con el video De el fantasma De la ópera ¿Te parece bien? Para todos nuestros amigos Que no se queden con ganas El día de hoy De disfrutar Esta Adelante Ok Vamos con el video Primero Y enseguida Regresamos con lo que es Esta Canción Así es que Pues ya en lo que se ponen De acuerdo Yo regreso Para poder Ya seguir con la plática Así es que Vamos al siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno pues regresamos, estamos totalmente en vivo, gracias a todos los que ya están en este momento con nosotros, publicando, compartiendo, compartan el video para que pueda llegarle a todos nuestros amigos, conocidos y prácticamente pues conozcan la propuesta de Rocafilia que el día de hoy está excelente aquí con nosotros. Gracias a todos los que también van a estar en las diferentes repeticiones, van a estar viendo lo que es el programa y pues en fin a todos los que están en Sintoria con Visión Colectiva Radio. Pues vamos a continuar, en este momento tenemos ya, casi estamos por acabar nuestro programa, yo les agradezco mucho que se hayan tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros. No dejen de ir el próximo viernes, allá ahorita les van a dar otra vez los informes, así es que no nos vamos a cansar, ahí vamos a estar en primera fila para que ustedes puedan disfrutar. 100 pesos les van a dar, 100 pesos les van a dar de juegos, nadie los da, entonces ahí está, ni Obama, así es que pues más barato y pues hasta gratis. Les van a pagar por ir, bueno antes de despedirnos queremos agradecerte la invitación y dedicarle esta canción a Aline para que no se le olvide que tiene que ir este viernes 22 en punto de las 8.30 pm al Casino Emotion a vernos y a… Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi querida Citlaly de aquí hasta Aguascalientes, le dedicamos esta canción con mucho gusto. Y esto dice así. Yo te invito a patear una piedra por las calles, a chutarle un gol a la patrulla de la esquina, a correr por las noches tocando las puertas. A romper la dieta y las copas vacías, y rolar de boca en boca las nuevas botellas. Ven a conocer mi jardín, ven a morder la fruta prohibida, déjate caer en la tentación de la fruta prohibida. A romper la dieta y las copas vacías, y rolar de boca en boca las botellas. La tienes que probar, ven a sudar y a sentir el calor de la fruta prohibida. Vamos a saludar a la reina del olvido y a robarle muñecas totalmente palacio, para brindar con ellas en la cama de un hotel. Vamos a brincar los torniquetes, y hacer una gira de tocadas en el metro, a deshojar unas cuantas florecitas, y hágalo para pelo hasta el árbol de la fruta prohibida. Ven a conocer mi jardín, ven a conocer mi jardín, ven a morder la fruta prohibida. Déjate caer en la tentación de la fruta prohibida. Déjate caer, déjate caer, déjate caer, déjate caer en la tentación de la fruta prohibida. En la tentación de la fruta prohibida. El viernes, el viernes, el viernes va a estar con la pareja. El viernes a lo mejor hasta consigues ahí, ¿no? El viernes a lo mejor hasta fotos nos tomas. Ok, perfecto, y bueno pues a lo mejor hasta el de al lado te hace caso, ¿no? Entonces, tú no sabes que… Y las de frente y las de atrás, ¿no? Aparte ese día nos vamos a bañar, vamos a ir con una caracterización exquisita. Digna de ese bello casino. La verdad. Ahí está. Ok, bueno pues casi estamos por despedirnos. Gracias a todo el grupo en general por haber asistido el día de hoy aquí a Visión Colectiva Radio. Y pues les voy a pasar el micrófono para que ustedes mismos se despidan. Y también igual nos vuelvan a reiterar la invitación. Próximo viernes todos ahí caigan a partir de las 7 de la noche. Lléganle desde temprano. Entonces, pues vas a recibir 100 pesos en lo que es juegos. Entonces, prácticamente, ¿qué más? Entonces, el día de hoy te vas a sedentar gratis con la canción de aquí de los amigos de Rocafilia. Entonces, prácticamente no hay pretexto, no hay excusas. Ahí te vemos el próximo viernes. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Antonio de la Rosa, uno de los cantantes de Cora. Y los invitamos el próximo viernes en punto de las 8.30 al Casino Emotion de Escapotzalco. Hola y adiós. Yo soy Frida Frango y soy la bajista de Cora y de Rocafilia. Y también cantante. Los esperamos ese día con muchos ánimos y muchas ganas de que conozcan nuestra música. Pues yo soy Maggie Sommerleving y muchas gracias a Visión Colectiva por la invitación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y los esperamos el viernes, amigos. Yo soy la guitarrista de Cora, no se olviden. Ahí los esperamos. Besos. Muchas gracias. Ok, y pues esperemos que próximamente también aquí los podamos volver a tener. No, pues para nosotros será un privilegio que estén aquí con nosotros. Y esperemos que ya la próxima vez puedan venir todo el grupo completo. Y convocamos, ¿qué te parece a los que quieran venir aquí a escuchar? A todo el público en general y le hacemos la invitación a todos los que quieran hacer aquí… En el Teatro Estudio lo hacemos, puro rocan real. Hay muchísima gente aquí en el estudio, casi no hay espacio, entonces tienen que apartar con muchísima anticipación. Con reservación. Sí, 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 con reservación. O sea, sé que somos nosotros, pero… Que no le den inbox a la página. Solamente va a ser los primeros cinco mil que quieran llegar, así es que manden inbox y son los primeros que van a entrar. Los demás se lo van a tener que ver desde su casita, entonces prácticamente… O en el casino, ¿no? Ok, bueno pues nos vamos, nos despedimos porque también ellos tienen otros eventos, entonces pues nos vamos a despedir con una más o nos vamos con un video. Con un video. Con un video. Ok, bueno pues de mi parte es todo y yo les dejo el micrófono para que ustedes manden los últimos saluditos a sus amigos, amantes, conocidos, gracias, gracias, ok. Yo les dejo el micrófono y nos vamos porque el día de hoy estás en Visión Colectiva Radio. Gracias y pues se quedan con el siguiente video. Muchísimas gracias, nosotros somos Cora y no se les olvide que este viernes, junio a las 8.30 de la noche en Casino Emotion Azcapotzalco, ahí nos encontraremos. Hay día obligatoria y muchas ganas de cotorrear y escuchar buena música. Lleven a todos sus familiares, amigos, novias, amantes, ahí hasta el perro. Besos. Chau, chau. Chau. Aplauso a nuestra banda invitada el día de hoy, Rocacilia, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Sé que en tus sueños siempre ha ratado tu crema, corriendo de estudo atrás de mí. Por eso ya no te hagas el lugar. Y dame de tu miel, chico, esa dulce y caliente. Dame de tu miel, sangrón. Dame, dame de tu miel. Sé que suspiras al estar en mis brazos. Y eres adicto al sabor de mi cuerpo. Sé que deseas morder mis orejas y cajar tus uñas en mi piel. Ya no soportas evadir mis encantos. Y siempre sueñas con mi dulce mirada. Dulce es un sueño y ya añoras dejarme borracha por todas tu miel. Y es que esa miel es como un vaso con agua. Y a mí no me la puedes negar. No, 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 no. Por eso ya no te hagas el lugar. Y dame de tu miel, chico, esa dulce y caliente. Dame de tu miel, sangrón. Dame, dame de tu miel. Dame, dame de tu miel. Por eso ya no te hagas el lugar. Y dame de tu miel, chico, esa dulce y caliente. Dame de tu miel, sangrón. Dame, dame de tu miel. Y es que esa miel es como un vaso con agua. Y a mí no me la puedes negar. No, 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 no. Por eso ya no te hagas el lugar. Y dame de tu miel, chico, esa dulce y caliente. Dame, dame de tu miel, sangrón. Dame, dame de tu miel. Dame, 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 dame. Dame, 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 Gracias. 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 Gracias.